En un combate entre la fuerza pública e individuos del ELN fue dado de baja alias Camilo, de 21 años de edad, oriundo del municipio de Ocaña, presunto segundo cabecilla de Comisión de Orden Público y Seguridad de alias Joan. Toda vez que terroristas de la cuadrilla Carlos Armando Cacua Guerrero del ELN se encontraban extorsionando pobladores del municipio de Ábrego y de la playa de Belén, las tropas llegan al lugar y sostienen combate contra terroristas de esta organización criminal, dando como resultado la muerte de un terrorista en desarrollo de operaciones militares y la incautación de importante material de guerra e intendencia. Continuamos las operaciones en esta zona y seguiremos en nuestra misión para proteger a todos y cada uno de los habitantes del Catatumbo. El ciudadano que perdió la vida al parecer tenía más de nueve años en el Grupo Armado Organizado, delinquiendo en los municipios de Norte de Santander. Alias Camilo era el encargado de adelantar los ataques contra patrullas militares, puestos de control de policía nacional y bases de operaciones ubicadas en los municipios de Acarí, Ábrego y la playa de Belén. Tenía orden de captura vigente por los delitos de rebelión y concierto para delinquir con fines de terrorismo. El cuerpo de alias Camilo fue entregado a la policía judicial, quienes realizaron el levantamiento y posteriormente fue trasladado a la morgue del municipio de Ocaña.